Veremos en este video los motivos por los que Irán ataca a Israel y que probabilidades hay de una tercera guerra mundial como muchos aseguran. También la repercusión que esto puede traer a todos los países del mundo incluyendo El Salvador. Veamos la información. Para quienes no estén al tanto de la noticia, acá un breve repaso. El pasado sábado 13 de abril, Irán por primera vez en su historia atacó directamente a Israel con más de 200 misiles y más de 100 naves no tripuladas o los llamados drones. Esto reafirma su posición como enemigo de Israel y enemigo de cualquier otro país que se entrometa en este conflicto. La buena noticia para Israel es que como lo aseguran autoridades de esa nación y de Estados Unidos, el 99% de estos proyectiles lanzados hacia su nación fueron interceptados. Esto gracias al domo de hierro que es el sistema de defensa de Israel contra este tipo de ataque aéreo y también la ayuda de Estados Unidos y el Reino Unido que se unieron para poder repeler estos ataques aéreos. Pero para poder entender bien este conflicto, veamos lo que sucedió hace unos meses. Todo empezó cuando el 7 de octubre del año 2023, militantes del grupo Hezbollah realizaron el peor ataque que ha tenido Israel en muchos años. 1.200 militantes de este grupo atacaron en la franja de Gaza, una zona donde habían judíos que estaban en relativa paz ya que estaban celebrando uno de sus días festivos. Pero estos sin piedad los atacaron e incluso se llevaron algunos de rehenes y los que no, pues les quitaron su vitalidad. Ya sabemos a qué nos referimos con esto. Luego de ese ataque, el 1 de abril de este año, Israel atacó una embajada iraní en Damasco con el único objetivo de deshacerse de unos líderes del régimen iraní. Los iraníes aseguran de que ese edificio era una embajada, más Israel asegura de que era un edificio militar usado por las fuerzas iraníes. Se presume que este ataque fue en represalia a ese ataque del 7 de octubre llevado a cabo por Hezbollah, ya que como muchos sabemos, este grupo es financiado y ayudado en muchos sentidos por el régimen iraní. La baja de estos importantes líderes militares fue un golpe muy duro. Entonces Irán tomó cartas en el asunto y atacó este pasado 13 de abril con más de 300 proyectiles. Lo más curioso es que Israel y sus aliados ya se esperaban un ataque de este tipo, ya que uno de los líderes iraníes fue el que anunció que se iba a realizar un ataque. Es más, gracias a los medios de comunicación de Irán que difundieron la noticia de que se habían despegado unos misiles de tierra iraní, pues así fue como Israel y sus aliados Estados Unidos y el Reino Unido se dieron cuenta de este ataque y tuvieron tiempo para movilizar a sus tropas aéreas y poder repeler este ataque. Gracias a este aviso previo del ataque es que se pudo contrarrestar el 99% del ataque y se dice que no hubieron víctimas que lamentar en Israel y tampoco muchos heridos. Se menciona uno o dos. ¿No les parece extraño que se anuncie tanto una embestida como esta para que el enemigo se prepare antes de recibir el ataque? Es como si Irán lo haya anunciado previamente de muchas maneras para que Israel pudiera contrarrestar el ataque y de hecho algunos expertos así lo aseguran. Y es que el régimen iraní actualmente está muy debilitado. Ya sabemos que en días atrás Israel siempre ha estado atacando bases militares iraníes en muchos lugares y también esta nación está muy sumida en una miseria económica y todo debido a tantos bloqueos comerciales que han tenido alrededor del mundo. Y sumémosle a esto la crisis política ya que muchos iraníes actualmente se están revelando ante el régimen. Los expertos en temas geopolíticos aseguran que Irán necesitaba refrescar su imagen y por eso fue el ataque de este pasado 13 de abril para poder decir a los cuatro vientos que eran una nación poderosa, que estaban al pie del cañón y que estaban atacando a uno de los países militarmente más poderosos en el mundo. Pero esperando también que Israel no respondiera o que no entrara en una guerra directa con ellos porque obviamente no están preparados para recibir los ataques de Israel más Estados Unidos y el Reino Unido. A pesar de esto y como es ya costumbre, muchos medios de comunicación empiezan a vender otra vez la noticia de que inicia la tercera guerra mundial, de que ya todo se acabó para el mundo, de que está por suceder el apocalipsis y muchas cosas más que difunden para poder tener una mayor presencia en redes sociales, mayores vistas, mayores reacciones de la gente. El problema es que difunden un poco el miedo en la población mundial. De hecho se hizo viral esta imagen de unos misiles pasando sobre el templo de Jerusalén y ya se han de imaginar ustedes lo que los medios decían y ponían esta imagen como portada. Y también hicieron viral esta imagen de muchos judíos entrando a los búnker que obviamente esto está preparado por Israel para poder resguardar las vidas de su población y obviamente casi que no hizo falta. También los expertos aseguran que es muy poco probable que se desate una tercera guerra mundial a raíz de este suceso o incluso una guerra entre los dos países ya que como sabemos Irán solo quería reforzar su imagen de autoridad e incluso el presidente de Estados Unidos Joe Biden ya salió a dar declaraciones y dijo que no apoyarían un contraataque de parte de Israel en contra de Irán. Entonces se presume que todo esto quedará en el pasado y que todo seguirá normal siempre Israel atacando bases militares iraníes como siempre ha sido. Aunque nada está escrito en piedra y bueno tenemos que estar pendientes de las noticias en los próximos días porque no sabemos qué pueda suceder, no sabemos si Israel continúe con sus deseos de venganza o de atacar a Irán para defender a su nación, no sabemos qué pueda pasar. Recuerdan que yo aquí solo les traigo la información que recopilo hasta este momento. Solo este ataque de Irán a Israel puso en evidencia la fragilidad económica en la que estamos viviendo hoy en día y la pudimos ver con el mercado más sensible ante estas noticias que es el mercado de las criptomonedas. Todos los poseedores de Bitcoin en el mundo vieron reducidas sus ganancias ese 13 de abril debido a estos ataques. Aquí les estoy poniendo las noticias para que vean que expertos son los que aseguran eso. Y aquí estoy una vez más demostrando que el mercado de las criptomonedas es un mercado todavía que le falta madurez ya que vemos muchos inversionistas que son especulativos y que a la menor noticia mundial que ven pues dicen a vender todas sus criptomonedas. Pero poco a poco Bitcoin irá madurando y se irá llenando de inversionistas maduros de personas serias que invierten a largo plazo en esta criptomoneda y que no se van a vender sus criptomonedas a la menor noticia. De hecho se esperaba que la criptomoneda bajara aún más pero se mantuvo el precio y hoy se está recuperando. Vemos una recuperación rápida quiere decir que aquellos que estaban mal informados ahora se informaron mejor y volvieron a comprar y me imagino yo sus criptomonedas. De lo que sí no hay duda es que estas noticias tan fugaces pues afectan económicamente a todo el mundo. Si ustedes recuerdan siempre que hay un conflicto entre países pues suben los precios de los combustibles y más cuando son países del Medio Oriente. Y es que estos países son los mayores productores de petróleo en el mundo, entre ellos Irán. Y cuando la gente ve estos conflictos en su país o por ejemplo los iraníes ven estos conflictos vean acá, se abocan a las gasolineras a llenar sus tanques de combustible y me hace recordar en aquellos tiempos de la pandemia cuando todos iban corriendo a comprar papel higiénico a las tiendas, a los supermercados. Pero esto quizá tiene un poco más de sentido, que vayan a las gasolineras a llenar sus tanques con combustible. Pero el problema es que esto crea un desabastecimiento en este país y los productores, que son también productores internacionales de combustible no solamente suben los precios de manera local ante un desabastecimiento sino que le suben los precios a las reservas que tienen de combustible y esas reservas son las que venden al exterior y ya se van con el precio alto. Y así es como luego nos llega a nuestro país el precio alto de los combustibles así que que no les extrañe si en los próximos días vemos un aumento ojalá que sea leve, pero vamos a ver un aumento en el precio de los combustibles. Esperemos que ya no continúe este conflicto, que ya no hayan más ataques ni de uno ni de otro bando porque recordemos que al final los que más pierden son aquellas vidas inocentes y tampoco queremos vernos involucrados en un conflicto que vaya en escalada y llegue a proporciones mundiales. Pero quiero leer tu opinión acerca de este tema déjala en los comentarios y también quiero que ese comentario muy acertado que tú pongas abajo lo lea toda la comunidad de YouTube así que escribe tu opinión. Les recomiendo estos videos para que sigan al tanto de las noticias no solamente de acá de El Salvador sino también noticias internacionales que nos afecten. Si el video les gustó, compártanlo con su familia y amigos suscríbanse a este canal y dejen su like. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!